Música Bueno chicos pues ya estamos aquí en mi cocina, su cocina Y vamos a preparar estas deliciosas empanadas Las pueden preparar con relleno de dulce de leche, de queso crema, de piña, de fresa, de mermelada, de lo que ustedes quieran Y lo que les voy a mostrar ahorita es lo básico de cómo preparar la masa Ya tengo yo una receta de cómo preparar empanadas, por acá se las dejo Esa receta la preparamos con queso crema, mantequilla, harina y azúcar Pero déjenme decirles y confesarles que esta nueva receta que encontré está muchísimo mejor Me encanta La otra también está sabrosa, pero tiene una textura diferente Y esta, la textura está pero perfecta Tú las muerdes y te quedan súper suavecitas, crujientes a la misma vez Alcanzas a saborear el relleno tan delicioso Y la otra receta pues sí está un poquito como más aplastadita Sí, pero igual de sabrosas, están igual de sabrosas nada más que en comparación de las dos A mí me gusta más esta receta Entonces voy a compartirse a las ahorita Si tienen idea de alguna otra receta que quieran ver aquí en el canal Pues déjenmelo aquí abajo en comentarios o mándenmela en mi página de Facebook Yo siempre paso a leer los comentarios Y pues así me ayudan a tener más ideas sobre qué otras recetas podemos preparar O encontrar una que sepa deliciosa Y bueno, pues no olviden darle dedito arriba a este video, ¿ok? También suscríbanse al canal, no se les vaya a olvidar Bueno, aquí tengo harina Son tres tazas de harina de trigo de todo uso Pueden usar harina integral si la quieren hacer más saludable Harina integral Tengo media taza de azúcar Se la vamos a poner todita, todita Y vamos a poner una pizquita de sal Como un tanto así Ahí no alcanzan a ver, pero aquí sí Entonces se la vamos a poner La sal solamente es para que resalte el sabor, ¿ok? Vamos a mezclar todos estos ingredientes Bueno chicos, pues ya regresamos Estamos aquí Vamos a hacer el volcancito Porque vamos a agregar el siguiente ingrediente Que es manteca Ustedes pueden utilizar manteca de puerco Manteca vegetal Yo estoy utilizando la vegetal Porque detesto el olor de la manteca de puerco Pero bueno Eso ya es decisión de ustedes Hay gente a la que le gusta Y ya vemos gente a la que no O sea, yo estoy utilizando manteca vegetal Ahora Vamos a mezclar nuestra harina Hasta que no quede ningún grumo ¿Ok? Cuando ustedes mezclan la harina con la manteca Se empiezan a hacer así bolitas Como Como les digo A ver, como esta Así Entonces vamos a mezclar muy bien Hasta que no quede ninguna de la bolita Ustedes lo pueden hacer a mano O también lo pueden hacer con la máquina eléctrica Yo tengo mi maquinita por allá Pero como estamos haciendo este video especial Pues lo voy a hacer a mano Entonces vamos a amasar Hasta que no quede ningún grumo Y ahorita regresamos Bueno chicos Pues ya estamos de vuelta Y como pueden notar Ya tenemos nuestra masa bien mezclada Queda como una consistencia de arena de mar Así como húmeda La presionas y se hace compacta Pero se desborona muy fácil ¿Ok? Ahora vamos a hacer un volcancito Porque vamos a agregar El siguiente ingrediente Que es El agua ¿Ok? Aquí tengo una taza de agua fría Se la vamos a ir agregando poco a poco Mezclando así Para que no se nos vaya a salir Ahora La receta dice una taza Pero no vamos a agregar Toda la taza completa ¿Ok? O puede también necesitarla Puede que no Yo no me guié Porque pues como ya tengo Un poquito más de experiencia Con esto de las masas Y así Le quise ir agregando La taza de agua Poco a poco No se la agregue toda Porque no la necesita toda De otra forma Tendríamos una Una masa chiclosa Y no queremos eso Queremos una masa uniforme Vamos a dejar así Vamos a dejar así como A ver Como un tercio de taza Libre Por si ocupamos Y esta la vamos a mezclar Muy bien Asegúrense de mezclar Muy bien su harina Su mezcla de harina Para que Se den cuenta Si necesita más agua O no ¿Ok? Yo me voy a quedar mezclando Y ahorita vamos a A ver Si ocupamos más agua O si con esta que le pusimos Está bien Bueno chicos Pues pueden ver Que esa fue exacta El agua que necesitamos Vean De una taza Esto fue lo que me quedó Vamos a medirlo Para ver cuánto Cuánto es Nos quedó Un tercio de taza Bien les dije Tengo mucha experiencia Les digo Les digo Ya tengo experiencia Bueno No mucha mucha Tampoco me quiero Echar mi crema Pero Ya tengo un poco ya De experiencia Con esto De las masas De las consistencias Y todo eso Entonces es exactamente Un tercio de taza Lo que nos sobró ¿Ok? Si el clima de ustedes Es caliente Puede que necesiten más A veces cuando el clima Está muy húmedo Pues no necesitamos tanto Pero si está muy caliente Pues si necesitamos Un poquito más de agua Puedes utilizar Una taza Menos de una taza O más de una taza Dependiendo del clima Donde estés viviendo tú ¿Ok? Y bueno pues En este caso Nos sobró Un tercio de taza De agua La masa Quedó súper suave Miren No se peguen las manos Eso es otra cosa Que queremos Que no se peguen las manos Que sea fácil De trabajar Porque la vamos A estar Este Pues Haciendo bolita Aplastando Presionando Todo eso Entonces queremos Una masa Que esté Muy fácil Para trabajar Con ella Y esta es una De ellas La forma En que se pueden Dar cuenta Es que no Se peguen las manos ¿Ok? Bueno Pues esta masa Yo me la voy a llevar En este trastecito Aquí la voy a poner Y la voy a tapar Con un plástico Y la voy a dejar Reposando Como unos 10 minutitos De 10 a 15 minutos Y ahorita Vamos a regresar Para ver Qué es lo que tenemos Que hacer después Bueno chicos Pues aquí estamos De vuelta Con Alan ¿Verdad papi? Sí Aquí están Acompañándome Para hacer Estas empanadas Y bueno Pues lo que vamos A hacer ahorita Es engrasar Esta charola Con Yo tengo Este spray Que es A sabor A mantequilla Pueden utilizar Aceite de oliva Aceite vegetal Manteca Mantequilla Lo que ustedes quieran Pero pues a mí Se me hace más fácil Con este Le damos Una pasadita Bueno chicos Pues ya estamos Aquí Con nuestra masa Ya la dejamos Reposar Y vamos A destaparla Y la vamos A poner aquí En nuestra superficie Donde vamos A preparar Las empanadas Ahora Ya tenemos Esta lista Tengo aquí Mi relleno Que va a ser El dulce De leche Ya lo tengo En una bolsita Pastry Para Listo Para Rellenar Y Esta es la que utilicé La lechera Dulce de leche Pueden utilizar Mermelada O preparar Su Su propio Relleno También queso crema Ya En fin Eso es cuestión De ustedes De gustos Tengo esta Que es para Pues Despegar la masa En caso De que la ocupemos Porque en realidad No Esta masa No se pega Nada Y Tengo Estos moldes Que yo los conseguí En ebay Estos los pueden Encontrar muy fáciles Como empanada Mold Por aquí Les voy a dejar El nombre Y estos son En tamaño chiquito Tamaño que me gusta A mi Porque pues No se desperdicia Nada Los niños Se los comen Muy bien Y también Los pueden encontrar En tamaño grande También me voy a hacer Unas en tamaño grande Aunque no tengo Molde grande Pero pues yo Las voy a hacer Y Estos moldes Estos están Súper fáciles Ahorita les voy a Mostrar Como los utilizamos Tengo aquí Nuestra aplastadora De tortillas En este caso Pues yo Esta eléctrica Porque hago Tortillas de harina Y la voy a utilizar Ahorita Bueno Tengo este plástico El cual vamos a poner En la parte de abajo Tomamos Una bolita De La masa Como una bolita De golf Más o menos Es el tamaño Que siempre yo Me guío Cuando hago Mis tortillas De harina Cuando hago Empanadas Cuando hago pan O más o menos Siempre ese es El tamaño Que utilizo Lo vamos a aplastar Ustedes los pueden Hacer más grandes Más delgadas Como ustedes quieran Pero bueno Miren Esta es la delgada Que yo los dejo Así La despegamos De el plástico Y ustedes van a notar Que se quieren Empezar Como a encoger Voy a poner La masita Por aquí Y bueno Miren La ponemos Así En nuestro molde Si es que Están utilizando El molde Ok Tenemos a Alan Alan ¿Te gustan Las empanadas Que hace mami? ¿Sí? ¿De qué te gustan? ¿De cajeta? ¿De queso? ¿De mermelada? De mermelada De mermelada Sí Mi vida Ya ven Alan Está testigo Que estas empanadas Quedan muy rico Y sus favoritas Son las de mermelada Bueno pues aquí Ponemos el relleno Ahí está Cerramos nuestra empanada Cerramos nuestra empanada Presionando así Fuertecito Y quitamos el exceso Que podemos volver a reusar Lo pongo acá En nuestra bola de masa Y abrimos Y ya queda lista Nuestra empanada Desmoldamos Ahí está Nuestra empanada Y colocamos Nuestra empanada Ahí Y bueno chicos Pues aquí tenemos Nuestras empanadas Tenemos unas En tamaño Chico Y unas En tamaño Grande Y pues sí La cantidad De empanadas Depende De qué tamaño Las hagan Como se darán cuenta Tuvimos problemas técnicos Pero no se preocupen Una vez que Sus empanadas Están listas En la charola Van a meterlas A hornear En un horno Precalentado A 350 grados Fahrenheit De 25 a 30 minutos Ahora sí Sigamos con el video Bueno chicos Pues aquí tengo Nuestras empanadas Y también tengo Un traste aquí De azúcar Con canela Esta lo van a hacer Con azúcar granulada Y canela al gusto Y lo que vamos a hacer Es que ya que Nuestras empanadas Están un poquito Tibias Vamos a revolcarlas Aquí en el azúcar Con canela Y así queda No tenemos que ponerle Mantequilla Ni huevo Ni nada Porque esto se les pega Muy muy fácil Es otra cosa Que me gustó De esta masa Que no tenemos Que ponerle Nada extra Porque se le pega Muy muy facilito Muy ligeramente Le da un rico Saborcito Y bueno pues yo me voy a quedar Haciendo lo mismo Con el resto De las empanadas Y ya que terminemos Ahorita regresamos Bueno chicos Pues aquí están Nuestras empanadas Miren que deliciosas Se ven Y bueno pues voy a abrir Una Para que vean Como es la textura Ok Vamos a abrir esta Miren nada más Se las acerco Uy papá Mira nada más Así se mira por dentro Súper suavecita Uy 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 Esta es una delicia Ahora Vamos a probar Ya casi me la voy a terminar La verdad que tienen que probar Estas empanadas Miren Alan ya anda Dándole duro Yo creo que ya Cuando llegue Mi esposo y los niños Ya no va a haber nada Está súper súper Deliciosa En verdad Se las recomiendo Van a ver que les va a gustar A ustedes Y a su familia Están súper súper Deliciosas Las empanadas Espero que mi esposo Y los niños Se apuren a llegar Porque si no Ya no van a encontrar nada Como que aquí Nadie hizo empanadas Ya me las voy a haber Comido todas Y pues sí Y si les gustó esta receta Den deditos arriba Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y lo más importante Compartan este video Con la gente que más quieren Yo me retiro Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!